La tarde de este domingo, eurodiputados y legisladores federales arribaron a la ciudad de Oaxaca para realizar este lunes, 28 de noviembre, la última etapa de la décima tercera reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, así como celebraron un encuentro con el gobernador Gavino Cua Montagudo, legisladores locales y empresarios de la entidad. El mandatario estatal recibió y saludó a cada uno de los parlamentarios, quienes arriban al Estado para profundizar las relaciones entre México y la Unión Europea por medio del diálogo interparlamentario y la cooperación. En la reunión, el gobernador Gavino Cua reiteró su convicción de fortalecer los lazos de hermandad con las naciones del mundo y mostró su beneplácito por que Oaxaca sea el escenario donde se consoliden los vínculos de amistad y cooperación entre México y la Unión Europea. Tendremos también la gran oportunidad de mostrarles el gran potencial de Oaxaca para impulsar su desarrollo social y económico en esta nueva etapa de democracia, humanismo y equidad que hoy se vive en nuestro Estado. Su presencia, señoras y señores parlamentarios, reafirma, como decía yo al principio, los lazos de hermandad de Oaxaca con el mundo y consolida también el vínculo de amistad y cooperación en México con la Unión Europea y su Parlamento. Ante los presidentes de la Delegación Europea, eurodiputado Ricardo Cortés Lastra, y de la Delegación de México, senador José Guadarrama Márquez, y a nombre del pueblo de Oaxaca, el mandatario le dio la bienvenida a los y las integrantes que participan en esta reunión de la Comisión Parlamentaria.